Música Tantas galeñas tan lindas que hay Y yo no se a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no se a quien armar Las galeñas con su caminar me hacen talidad Solo son la linda amor que hay un cantor Las galeñas con su caminar me hacen talidad Solo son la linda amor que hay un cantor Música 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 Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, tú no tienes corazón Música Música Yo no quiero tan bonito, mejorar la risa mamá Quiero cumbia para el pasito de mi vida De la paloma Al baile de su mollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia Espera balancea su sol Música 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 ¡Suscríbete!